y nada y por qué no señalan nunca tuvieron diferencia y a raíz de que lo están vinculando a la gente porque porque no estaría entregado lo mismo que me dijo que había un capital de homicidio y siempre decía que usted quiere llevar comida o flores y se me enteró entonces digamos que se sentía amenazado tenía puesto vida entonces que tú le pides la saturidad entonces en esta situación que hay ellos hay un vídeo que ellos pueden buscar el vídeo y ahí se darán cuenta que nosotros no somos culpables de nada tú recuerdas dónde te encontraba en ese momento en aquella ocasión yo estaba con mi hermano estábamos acostados estábamos acostados Víctor tiene antecedentes tiene antecedentes Víctor Víctor entonces de qué es el caso que te están involucrando a ti el caso de Maga sí entonces tú dices que tú nunca tuviste problemas con él la mitad de por qué viene eso por qué viene eso contigo no entiendo no sé tú nunca habías tuviste una revancha con él ni nada qué tú haces Víctor a qué te dedicas Víctor qué haces te dedicas trabajo el herrero en ese tiempo tú estabas aquí en San Francisco tú no estabas oyendo nunca ahora por qué tú supiste esto y a la familia de Maga qué decirle todo mi familia fue desde el país somos ellos a los familiares bueno tuve que es un chisme que es un chisme claro sí 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 sí